Saludos, bienvenidos a Fútbol Picante, están listas las semifinales del fútbol mexicano, ya se los dijimos, América Pumas, Pumas América y el equipo de Tigres contra el equipo de Toluca, Toluca contra Tigres. Saludos, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, buenas noches. Tafa, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Felipe Ramon Rizzo. Buenas noches, José Ramón, a todos. Arbitraje, Felipe Ramon Rizzo. Pero bueno, señoras y señores, ahí está la liguilla lista para el que la quiera. Se coló Pumas, se coló Toluca, el uno y el dos, se colaron el quinto y el sexto, así es, ¿no? Así. Sí, el cinco y el seis. Uno, dos, cinco y seis. Esto, de alguna forma, la combinación de acuerdo a los horarios, que los equipos que les corresponde cerrar, tienen acostumbrado a jugar. Más o domingos de estos días. Podrían ser jueves y domingo los dos partidos. Domingo a las doce y domingo a las cinco. Sí. Y jueves, y jueves, quizá a las siete y a las nueve. Bueno, vamos a los partidos de ida, Veracruz contra Pumas, y después platicamos para los partidos de vuelta. Veracruz resultó un rival complicado para Pumas, sobre todo allá en el puerto, dio mucha guerra en los primeros minutos, no marcó más goles porque fue inefectivo a la hora de tirar a la portería del Picolín, y por la suerte de Pumas en algunas jugadas, hasta que apareció Daniel Villalba, que fue terrorífico para Pumas en los dos partidos, y le marcó el gol, cuando Banranqui se resbala y Villalba remata de cabeza, uno cero. Después Pumas intentó regresar al partido en el segundo tiempo, y mantuvo ese uno cero, como mantuvo hoy el uno cero, y el mantener el hoy, el uno cero, lo colocó en las semifinales. Sí, yo creo que, aunque hoy tuvo lo suyo el Veracruz, y fue perjudicado por algunas decisiones arbitrales, y quizá mereció más, sobre todo en el de la ida, ese uno cero terminó costándole, porque debió ganar con mucho mayor holgura. Creo que de los cuatro eliminados, el Veracruz es el que se despide con más dignidad, con mejor fútbol, lo que esperas de un equipo en la liguilla, que juegue por encima de su nivel promedio manifestado en la fase regular, lo que evidentemente no sucedió con los Pumas. Sí, a mí me parece que el partido de ida fue, si podemos hablar de una actuación muy por debajo de lo que se esperaba de Pumas, fue mucho más aguda en su visita al puerto, que en el partido de hoy. Ahora, en el partido de hoy está para discutirlo, ya Felipe nos dirá, a mí particularmente, entre otras cosas, independientemente, el penal me parece que el gol es fuera de juego. Muy difícil, de esas cosas de televisión, necesitas varias repeticiones. El penalti es clarísimo, hay dos penales. Pero el de Alcoba, el de la mamá en Alcoba, y el de Uruguay, hay otro sobre Herrera en el segundo, como Leonardo López. Este remate de Fidel hubiera liquidado el partido, pero Fidel es muy apático a veces en algunas jugadas, y finalmente el portero Melitón termina sacando dos, que era impresionante. Que fue más o menos un periodo como de ocho o diez minutos de Pumas. Ya al final. Después de haber estado en el segundo tiempo bastante por debajo y bastante replegado, ahí como que tuvo una reacción, estuvo cerca, así como resintió, me parece, Veracruz con la salida de Meneses. Sí, de acuerdo. Y le faltó aire a Veracruz, ¿no? Le faltó oxígeno ya en los dos partidos. En los dos partidos, porque en el segundo, en el de ida, también casi al final se vieron muertos. Pero excelentemente planteados los dos partidos, ¿no? Por el Veracruz. Y yo le agregaría, Roberto, lo de Veracruz coincido, ¿no? Se va dignamente. Yo agregaría Puebla. Sí. A mí me parece que Puebla también pelea. Después de Veracruz, sí. Hasta lo último, sí quedan a deber León y Chiapas. Yo esperaba más de León y de Chiapas. Me parece que cerrando en casa, cerrando en casa, en el caso de León era más difícil. Era más complicado porque iba con una desventaja muy marcada. Lo de Chiapas era un gol. Era un gol de diferencia y sí termina siendo Tigres muy superior. Coincido lo de Veracruz y lo de Puebla, tomando en cuenta además que quizás eran de los ocho los planteles más débiles. Ahora, hay detalles en casi todos los partidos que marcan el rumbo del partido. El partido de León en América, la primer... Bueno, la falla que tiene Bocelli, que suele ser muy certero en una salida tardía, precipitada, mala, de Muñoz, que dejó el arco abierto. Bueno, eso estoy seguro que hubiera cambiado el rumbo del partido. Posiblemente sí. Y luego la de Montes arrancando el segundo tiempo. Y la ventaja que tiene Tigres de tener al mejor jugador de la liga, que te decide los partidos en el momento que suelta un bombazo y se acabó el partido. Es que yo entiendo que puede ser decepcionante lo de Jaguares en la vuelta, porque León hizo lo que tenía que hacer y era dificilísimo ya revertir las cosas. Pero jugó como tiene que jugarse un partido de esos. Jaguares no, pero creo que en gran parte por lo que hicieron los Tigres. Yo creo que la mejor exhibición que hemos visto en la liguilla es la de Tigres. Bueno. Entonces, los Jaguares simplemente no pudieron... Sí, en el segundo partido. Ante un equipo mucho más poderoso, con Guiñá como inconmensurable figura, pero un equipo que se apoderó de la pelota y simple y sencillamente se veían impotentes los Jaguares. Muy bien dirigidos por la Volpe, pero sin encontrar cómo contrarrestar ese magnífico juego de los Tigres. Bueno, Pumas. Yo no pienso que Pumas haya visto mal. Yo pienso que Veracruz jugó más arriba del tope que venía jugando y le dio mucha batalla al Pumas, sobre todo allá en el puerto, donde perdió la oportunidad de lograr una ventaja mayor. Y Pumas hoy sobrellevó el partido, marcó su gol y fue sobrellevando y llevando el partido. Sí atacó Veracruz, pero que digas así, el Picolín Palacio y la portería de Pumas con problemas severos no los tuvo. Veracruz se fue desfondando conforme iba avanzando el partido y al final Pumas pudo haber metido un par de goles más, que no los metió por actuaciones de meritón o por el postre. Pero en general fue mejor Pumas que Veracruz en el partido de vuelta. Ahora, fíjate, José Ramón, en el mejor momento de Veracruz, del segundo tiempo, un jugador también tan certero como Furs, que se pierde de cabeza, a dos metros de la raya. Increíble. Entonces, vaya, son pequeños detalles. Avilés Hurtado, la que tiene en el partido con Tigres, el primero, que es de cabeza, que lo ponía dos unes. Sin portero y sin nada, estaba solo. Increíble también. Pero bueno, es parte del fútbol, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y es parte también de la liguilla. Nos puede gustar o no, pero en el tema de la liguilla, sí cuando entras a la liguilla tienes que entender que tienes que jugar diferente. El margen de error se reduce. Te equivocas en el torneo y tienes 17 fechas para enmendar el camino. En la liguilla no. Por ejemplo, a Pumas sí le pesa no hacer gol de visitante. Porque el partido de hoy se define hasta el último momento. Es decir, si notabas nerviosismo, ansiedad en los jugadores y en el cuerpo técnico de Pumas, porque un gol de Veracruz los dejaba afuera. Sí, lo de América fue diferente. Fue contundente y aprovechó la localía y aprovechó la contundencia que no habían tenido en otros momentos los delanteros para prácticamente liquidar la serie. Además, si Pumas hacía el segundo y con que Veracruz hiciera uno, eliminaba también a Pumas. No, no, de acuerdo. Ahora, terminan, me parece, sí terminan pasando los que se esperaba que pasara, ¿no? Sí, pasa el primero, que es muy importante para la liguilla, que pasa el primero. Pueden ser buenos partidos, los cuatro. Extraordinarios, pero yo me parece que no hay ninguna sorpresa. No, el pronóstico de la mesa siempre fue ese. ¿Qué le faltó al Veracruz? Aire. Ser más concretos en las llegadas. Meter el gol. O haber, claro, haber tomado más, una ventaja mayor jugando de local. Ahora, lo de Pumas, José Ramón, te voy a decir. A mí me da la impresión que el partido de Veracruz, la visita de Pumas, inquieta y preocupa a Memo Vázquez, porque cambia, cambia el parazo del equipo y cambia. No juega Britos, que al final entró, juega Ludueña, no juega Castro, juega Cabrera, no juega Van Ranking, juega La Torre. Quizás su peor actuación como visitante en todo el torneo, ¿eh? Sí, su peor actuación. Van Ranking se lesionó muy pronto. Además de que comete un error en el gol, se lesiona. Sí, pero... Yo creo que el partido de vida lo saca porque lo amonestan. Donde, en forma inmediata... Además, estábamos amonestados, sí. Y comete una falta que ahí tenía que ser expulsado. Y ahí dice el técnico, mejor lo saco porque a este me lo van a expulsar. Ah, y también influyó el gol que dice Villalba, ¿no? O sea, un jugador que tiene 20 centímetros menos de estatura y te supera en una jugada donde da la impresión de que se resbala, pero nunca le ves la intención de ir a atacar la pelota como corresponde. Y en algún momento, Rafa, me da la impresión de que... No me da la impresión. Yo percibo que duda en que Picolín va a salir. No se da cuenta de que Villalba viene. Villalba le gana muy bien la posición, se eleva bien y remata. Ahora, yo no creo que el cambio al final, el cambio sea por el error que tiene. Porque al final en el juego tienes errores y aciertos. Y te da mucha más salida Van Ranking que a la torre. A la torre te da quizás más certeza en defensa, pero a la hora de atacar Van Ranking es mucho más completo. Bueno, vamos a ver la jugada de Pumas, que algunos dicen fue fuera de lugar. Es muy difícil de verificar, solamente es cosa de televisión. Pero después de línea difícilmente hubiera... Ahora, el problema es que el asistente ni siquiera está en línea. Está muy mal ubicado. Es peor del portero. Van a ver la jugada. Melitón tiene que cortar el centro. O sea, no fue un disparo. Fue un centro diagonal, pero un centro que recorre... ¿Qué será? Yo creo que metro y medio dentro del área chica. No hubiera llegado Melitón en esa jugada. No, yo creo que sí. Tendría que haberse la jugado muy bien Melitón, porque además... No, pero... Vela, José Ramón... Vela, Vela. Ahí está. Primero, primero hay que ver con dónde está el asistente. El asistente está muy mal ubicado. No está en línea. Y aquí me parece que sí, Fidel Martínez está ligeramente adelantado. Sí, es complicada, es difícil. Pero no... O sea, es más complicada cuando el asistente no está parado. Melitón era difícil. Difícil, muy difícil. Estaba muy lejos la pelota. Sí, sí. Pero además ahí se había detener en el momento que toca la pelota. Y la línea, en este caso, hay que establecerla no con el que pasa, sino con el balón. Exacto. El balón es lo más adelantado. El balón, con respecto a quien remata. Es de repetición, es muy difícil para un árbitro en primera instancia. Yo creo que es más grave lo del penal que unos minutos después de los semanas. Sí, el balón va delante de Fidel Martínez. Aquí el problema es que el asistente no está con el penúlido. Está totalmente mal, está muy mal ubicado ahora. Le salió o no le salió, es error de... Pero Felipe, bien ubicado, la velocidad de la jugada te puede ganar también. Ahí es difícil. Mira, ahí la línea, sí, habría que ponerle la línea con el balón. Sí, para ahí tiene la parte del hombro adelantado. No la mano, la parte del hombro sí está. Es una jugada complicada, difícil. En mi opinión, sí es fuera de juego. No podrías pedir, Felipe, que esa línea la detengan en el balón, no en el pasador, en el balón, porque cambia la cosa. Están deteniendo la línea 20 centímetros atrás del balón. Yo creo que es más grave el error del penal no marcado. Sí, claro. Y eso fue fundamental para Veracruz. O sea, hubo errores para los lados, pero Veracruz... Sí, pero el de Veracruz en ese momento anota y obliga a Pumas a dos. O sea, en momentos cruciales sí fue perjudicado en Veracruz. ¿Tarjeta roja? No me parece que sea para tarjeta roja. Te voy a decir por qué. Para mí Verón y el Picolín están atrás, en la mano. Todavía no, no, no se me hace... Ahorita la vamos a ver y te vas a dar cuenta que atrás del jugador de Puma, el que mete la mano... Me da la impresión de que hay mucho temor de que el Puma se haya pasado al final, ¿eh? Me da la impresión de que hay mucho temor, temor. Temor de que la América está temblando. Ahí está el Picolín, está atrás. Aquí está la mano. Y vean, el Picolín ahí está, este... Vamos, no creo que haya sido una oportunidad de manifiesto. Sí es un penal muy claro. Pero clarísimo. Muy claro que se le escapa a Roberto García. Además la forma como se muere la pelota y se da... Esto ha pasado en todos los partidos. En verdad hay una falta de respeto total a los árboles. Este es un penal también. Clarísimo. Es un penal al minuto 64, ya en el primer tiempo. Ahí está Roberto, donde inicia la línea roja es donde está ubicado Roberto. Pero esto es un penal muy claro. Que ahí evidentemente lo probó Herrera porque se detiene en la jugada. Pero si lo empujas. Pero el jugador viene... Claro, lo atropella... Sí, Leobardo, Leobardo sí termina empujando. Imprudentemente, pero la falta existe. Bueno, vamos a ver qué dijo Reynoso. Reynoso dice que los árbitros... Los árbitros. Si Veracruz hubiera marcado goles en el puerto, quizá hubiera sido otro resultado. Porque Pumas no jugó bien en el puerto. Hoy Pumas controla el partido, más o menos. Escuchemos a Reynoso. Creo que en los 180 minutos fuimos superior. Creo que el arbitraje otra vez fue muy mal. O sea, y ustedes me irán a cuestionar o a decir por qué. Porque si hay una jugada de penal y gol, es penal y expulsión. Y van 20 minutos del juego y te condicionan. Entonces te condicionan a jugar 70 minutos con otra forma, con otro marcador. Allá pasó lo mismo. Decía uno que arbitró, que empezó antes la jugada allá en Veracruz. Y la terminó adentro, empieza y termina. Un penal allá, un penal acá. Estoy molesto por eso. Enojado porque echa a perder el trabajo de un año de estos chicos que se han matado. Nosotros no somos ni América, ni Monterrey, ni Cruz Azul, ni Puma. Nosotros somos Veracruz. Un plantel de hombres entregados al fútbol. Hoy día Veracruz y allá en casa fue Veracruz. De igual, igual. Con el superlíder. Y no tiene ninguna culpa Puma. No me vayan a malinterpretar que estoy cuestionando el resultado. No, no, no. Lo que se ve en la cancha se cobra. Para eso es árbitro. O sea, después dicen que chillo, que me enojo, que grito. Solo el tuque es gracioso. Puta madre, por... Bueno, Reynoso. Se quiso sentir como el tuque a Ferretti, pero... Si Reynoso habla del penalti que no le marcaron, ¿por qué no hablo del penalti que debieron haber marcado a favor de Pumas? Y además... Perdón, Rafa. Se habla de que un jugador, cuando le comete un penalti o provoca un penalti, y ese balón va a gol, es penalti y es gol, y después es castigado por la Comisión Disciplinaria. ¿Qué significa eso? Bueno, si no lo expulsa, Roberto, a un jugador que evita un gol con la mano, sí lo puede sancionar. Me refiero al jugador que fue castigado por la Comisión por fingir una falta. Lo mismo, es el mismo caso. Es el mismo caso. Si hay un jugador que evita un gol con la mano... No, pero es un engaño. Me refiero al gol del América. Al otro es un engaño. Son cosas distintas. No, no, pero ahí lo sancionaron por simular una falta. Sí, pero ya incidió en el partido. Claro, sí, sí, sí. Sí, pero ya no se puede hacer otra cosa. El árbitro ya se equivocó. Lo único que tiene que hacer la Comisión Disciplinaria es sancionarlo. Pero a ver, José Ramón, esa ya pasó. ¿En serio tenían que haber suspendido a Andrade? Claro. ¿Por qué? ¿Por reglamento? Por reglamento. ¿Por simular una falta? Simula una falta. ¿Estamos seguros de que simuló la falta? Claro. A ver, él toca primero el balón. Simuló la falta. Él toca el balón. Está bien. A ver, la cancha está mojada. Él alcanza a llegar primero. Él ya lleva... En la inercia que lleva, en el viaje ya no se puede detener. Lo marcas o no lo marcas, pero ¿por qué lo vas a suspender? No, 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 es una simulación. Es una simulación. Yo la veo muy apretada, ¿eh? No, no, no. Yo veo una simulación total. No, por cierto, seguro. Y se persigue de oficio. Por cierto, por cierto, Felipe, lo de Palacio Zoy también es simulación. Sí, claro. ¿Qué pasa con esos tres minutos que un portero se queda tirado? Sí, 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 sí. Con un choquecito con el árbitro. El exagera, se exagera. Exagera, acumula el tiempo. Pero no lo repone el árbitro. Ahora, lo de la mano, José Ramón, lo de la mano es una mano clarísima. Y es cierto que está Piccolini y Verón. No llegaban a la pelota. La pelota iba a gol. La pelota iba a gol. A lo mejor no se interpreta, Paco, como una acción manifiesta de gol. Por haber dos obstáculos. Posiblemente. Más clara. Yo creo que si la pelota no está en la mano. Y es penalísimo. Ahora, lo que aquí cambia es que en el momento del penal, si lo logra Veracruz, obliga a Pumas a jugar diferente. Claro, a meter dos más. A jugar diferente y a meter dos más. Con el penalti. El penalti de Pumas, no, sí fue penalti. Clarísimo. Igual que fue el otro, el del Veracruz. Sí, menos claro el de Veracruz. Pero el de la mano es... Tiene razón, Reynoso, que fue mejor el Veracruz. Sí. En los 180 minutos. Eso sí es muy claro, ¿no? Pero, por otro lado, menos mal que de vez en cuando hay un premio al que fue mejor en la temporada regular. Y ese es el premio que hoy reciben los Pumas, ¿no? Fue mejor Veracruz en 180 minutos, pero los Pumas avanzan porque tuvieron mucho mejor torneo a lo largo de 17 jornadas. Sí, Roberto, fue mejor, pero no hizo los goles. Sí. No hizo los goles. Y finalmente ganó el Veracruz. Sí, pero también el árbitro los perjudicó. Ganó el Veracruz 1-0 y aquí ganó Pumas. Allá, el árbitro... ¿Tú crees que perjudicó el Veracruz? No. Los dos goles que han durado. Los dos goles que han durado son fuera de juego. Y la falta que pedían sobre Villalba es fuera del área, que la vimos aquí en la noche. Es un empujón fuera del área. Y Villalba se salvó hoy de haber sido expulsado. Furch también. Y Furch también. Y Zamora que dio un codazo en la cara a Herrera. Y Villalba también. Furch también dijo al árbitro lo que quiso desde todo el partido. Fue Llobardo. Llobardo López le reclamó todo. No, Villalba siendo buen jugador también hablamos... Aquí está la del Furch. Más de la de Furch que tenía que ser expulsado, ¿eh? Sí. Esa es la de Furch que tenía que ser expulsado. Y este codazo de Zamora también es de roja. Hablando de Peñalba, el altote Peñalba. De Peñalba. Ese trajo al árbitro en la calle de la amargura de todo el partido. Pero aquí hay dos tarjetas rojas contra Veracruz. O sea, sí, para mí es malo el arbitraje, pero general. O sea, para los dos. Para los dos. Lo que pasa es que en momentos cruciales a Veracruz se le empezaron a esos errores, ¿no? Pero en la segunda no interpretas... O sea, para mí un codazo es descaradamente cuando tú ves venir a alguien y le tiras el codazo hacia atrás. Si tú vas a una pelota extendiendo el brazo... Es que aquí no la extiende, Rafa. No, yo digo que sí. Y va con el codo directo a la cara. Bueno, si hay un encontronazo, pero no ves la intención de un codazo así descarado... A mí me parece que es una agresión. O sea, la de Furz, que incluso me parece que no hay intención de Furz, pero si ves la acción era de roja. Yo lo que sigo viendo, Felipe, son errores arbitrales inherentes al trabajo del árbitro. O sea, no hay un error que yo diga, se ve aquí que le dijeron que tiene que pasar tal equipo. De acuerdo. Eso hay que saber lo que piensa. Es lo que vimos todo el torneo. No quiere decir que asegures que eso no pueda suceder nunca, pero estos errores del árbitro son comprensibles. El del fuera de juego, si es que existe, tenemos que verla varias veces y repetirla, imagínate. Ahora, Reynoso debe saber que así son los partidos de la liguilla. No, o sea, si tú ganas 1-0 en casa y no hagas goles y te ganan 1-0 por la diferencia y por el gol, te ponen fuera de la liguilla. Pero el malestar de Reynoso, José Ramón, es entendible. O sea, para mí, él debe estar un poco más a disgusto y molesto porque el Veracruz perdió el nivel que había tenido la temporada anterior. Fue mejor equipo la temporada anterior. Aquí el Liguilla mostró una cara que en el torneo no se la vimos. Sí, no, no, le faltó consistencia. Yo también por eso creo que merecidamente está Pumas. Percibo temor a Pumas. Sí, sí, percibimos temor a Pumas. Un partido con equivocaciones, con aciertos, con todo, pero pues así se presentó y lo importante sigo insistiendo que nuestro equipo supo mantenerse cero atrás y eso fue fundamental para sacar el partido. El partido estaba muy cerrado. Ellos tuvieron oportunidades claras también de gol y si nos hacían uno, pues nos estábamos obligados a hacer dos o más. Entonces, sí, sí estaba en el filo de la navaja el juego, pero creo que también la gente que entró de cambio, pues nos ayudó a que concluyera como lo teníamos planeado. Pues del árbitro nada, pues sí, también tiene su presión seguramente y a veces seguramente algunas decisiones no fueron las mejores, pero bueno, no llegó tampoco a que afectara el marcador. Gracias. 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 Gracias.